¿Qué es el juego con la arena? Al igual que Jung jugaba con los sueños que surgían del inconsciente de sus pacientes, así el juego con la arena ofrece espacio y libertad para que el inconsciente se exprese en imágenes concretas. Dora Kaff es una analista junguiana, aunque nada convencional. Creo que solo puedes jugar cuando eres totalmente libre. Tienes que ser totalmente libre por dentro. Lo que dijo Jung de que la psique tiene tendencia a curar se muestra realmente en los cuadros de arena, porque esta tendencia a curar consigue tomar el mando en cierto sentido si se le da este espacio libre y protector. Jung creía en algunas necesidades psicológicas, el concepto del significado de la vida o religión, la sinceridad con uno mismo y los demás, y el respeto por los sueños y fantasías, fruto del inconsciente. También creía en el juego. Todo individuo que sea creativo en cualquier aspecto debe lo más grande de su vida a la fantasía. El principio dinámico de la fantasía es el juego, también característico del niño, y como tal resulta contradictorio con el concepto de trabajo serio. Es insensato tratar a la fantasía, debido a su naturaleza arriesgada o imprevisible, como algo de poco valor. Pueden contarme historias, historias de su vida que no interpretamos. Porque he observado que cuando empezamos con esto de los juegos, con arena, se ve una especie de proceso que conduce a las capas interiores de la personalidad. Y cada vez que se toca el nivel más profundo, el paciente te muestra lo que surge de dentro, y el terapeuta lo ve desde fuera y comprende lo que le quieren decir por medio del lenguaje simbólico. Podríamos decir que la gente que juega aquí entra también en el ámbito del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo significa que eso tiene sentido para todo el mundo, que hay unos símbolos que tienen sentido no solo para los suizos, sino también para los ingleses o para un continente distinto. Por ejemplo, cuando toman símbolos orientales, del lejano oriente, creo que se acercan a lo más profundo del inconsciente. Nuestra cultura se ha alejado de la vida instintiva, y por eso aquí tenemos expuestos varios tipos de animales, por ejemplo, animales salvajes. Y eso para el paciente puede indicar que no ha estado en contacto con su instinto. En los cuadros de arena de un paciente, Dora Kapp observa los poderes transformadores de la psique, que también se pueden ver en el análisis de los sueños. Este joven no sabía qué hacer con su vida, pero después de una serie de sesiones jugando con la arena, algo cambió repentinamente y llegó a una decisión positiva. Entró y dijo, he decidido estudiar medicina. Yo me quedé muy sorprendida, porque nunca habíamos hablado de lo que debía estudiar o lo que debía hacer. Y después hizo este cuadro. Es una ciudad, hay tráfico, y un policía municipal dirigiendo el tráfico. Tenemos todas estas casas sin ventanas, por tanto sentí que era una situación muy anónima. Tampoco pienso que estas personas presten ninguna atención a los que se encuentran por la calle. Luego está el cemento del suelo, y rompiendo ese cemento surge una hermosa flor. ¿Qué significa eso? Que aunque él viva en ese entorno, y no haya tenido ningún contacto a través de su vida interior, de repente sintió que había algo más importante que todo el entorno que le asfixiaba. Nunca habríamos imaginado que una rosa blanca podía surgir rompiendo el cemento. Pero estas imágenes son tan fuertes una vez surgidas que son capaces de lograr cosas casi imposibles. Gracias por ver el video.